México podrá entrar al BRICS Andrés Manuel advierte a Estados Unidos que si continúa culpando a México de sus problemas se verá forzado a ingresar al BRICS Va a estar en esta pelea con el BRICS Los BRICS y el nuevo orden mundial México en un billete de Rusia ¿Qué pasaría si México se uniera a los BRICS? ¿Nos iría mejor con China y Rusia que con los Estados Unidos? En redes sociales se pueden ver algunos comentarios y videos en los cuales se argumenta y se dice que estaríamos mejor con China y Rusia que con los Estados Unidos porque los Estados Unidos es un país que nos quitó la mitad de nuestro territorio un país que se quiere meter en nuestra política interna un país que no nos deja crecer y que si nosotros por el contrario nos fuéramos con Rusia, con China en ese momento la industria mexicana y México crecería y se convertiría en una potencia mundial En ese aspecto se argumenta que lo mejor sería que nos unamos a los BRICS y que dejemos a un lado a los Estados Unidos ¿Pero qué tan cierto será esa teoría? Es por eso que el día de hoy haremos un análisis sobre estos dos bloques económicos para conocer dónde nos conviene más estar Incluso esta misma pregunta ya ha llegado seguramente a oídos del gobierno mexicano quien en más de una ocasión ha tenido que decidir con quién alinearse con Oriente o con Occidente ¿Pero hacia qué lado le conviene más a México? ¿Capitalismo o comunismo? ¿En dónde crecería más la economía mexicana? Pues todo eso lo vamos a estar viendo el día de hoy Pero antes de comenzar tú ponme en la parte de los comentarios Hasta este punto tú qué opinas ¿Con quién nos conviene más estar con Estados Unidos o con el bloque de Rusia y China? ¿Listos? ¡Comenzamos! Número 1 Expansionismo Es muy fácil que yo venga a hablarles y decirles nos conviene más estar con este o con este si no les doy datos Sin embargo es por eso que el día de hoy mejor vamos a hacer un análisis con datos reales datos históricos de estos tres países para conocer cuántos se han expandido a lo largo de toda su historia quién es el que ha hecho más guerra contra sus vecinos quién ha absorbido a más de sus vecinos Número 1 Estados Unidos La distancia entre la capital estadounidense y la mexicana es de solamente 3.050 kilómetros Este país es el más joven de estos tres naciendo en el año de 1776 contando con 248 años de historia pero a pesar de ser el país más joven desde su fundación ha anexado a su territorio poco más de 9 millones de kilómetros cuadrados y habiendo participado en casi 100 guerras en 248 años es decir un promedio de una guerra cada 2.5 años de existencia China La distancia entre la capital china que es Pekín hasta la Ciudad de México es de 12.900 kilómetros Su historia se cuenta entre las civilizaciones más antiguas del mundo al contar entre 3.700 y 5.100 años de antigüedad No obstante en el año 200 a.C. la superficie de China era de aproximadamente 3 millones de kilómetros cuadrados pero alcanzó su máxima expansión entre los años 1.644 al 1.912 esto al alcanzar 14 millones de kilómetros cuadrados de superficie es decir anexando poco más de 11 millones de kilómetros cuadrados de sus vecinos aunque después perdería casi 5 millones de kilómetros cuadrados para dejarlo en los 9.6 millones actuales sin embargo en los últimos 2.000 años aunque no hay un dato exacto se cree que ha tenido cerca de 300 guerras tendríamos un rango de una guerra cada 14 años Número 3 Rusia La distancia de Ciudad de México hasta Moscú es de 10.000 kilómetros aproximadamente debes de saber que en su historia ha pasado de tener en sus inicios unos 800.000 kilómetros cuadrados a tener actualmente 17.1 millones de kilómetros cuadrados es decir multiplicando su territorio por 21 veces siendo el crecimiento más grande del mundo actual en otras palabras Rusia ha absorbido a todos sus vecinos pues si de guerras hablamos ha tenido un aproximado de 200 guerras a lo largo de sus 1.162 años de historia es decir un promedio de una guerra cada 5.81 años en conclusión el país más bélico de estos tres es indiscutiblemente los Estados Unidos al tener una guerra casi cada 2.5 años China por otro lado a pesar de ser uno de los más antiguos es el que más territorio ha perdido con casi 5 millones de kilómetros cuadrados pero también es de los pocos países que ha logrado sobrevivir por milenios lo que solamente ha logrado un puñado de países finalmente Rusia es el de mayor expansión y anexión al conquistar y anexar a todos sus vecinos así que hasta este punto para todos mis paisanos que dicen que mejor no sería ser vecinos de Rusia porque ellos si son nuestros amigos solo tienen que voltear a ver a Yugoslavia Chechenia Bielorrusia Polonia Ucrania entre otros vecinos de Rusia los cuales este país ha incorporado a su territorio en algún punto de su historia así que el oso ruso tampoco es un oso cariñoso si lo tienes como vecino así que como puedes darte cuenta estos tres países tienen más en común de lo que nos imaginamos los tres han anexionado territorios a lo largo de decenas de guerras los tres buscan ser las máximas potencias globales los tres históricamente han atacado a sus vecinos los tres son países con un amplio historial de guerras en pocas palabras esa necesidad de invadir y hacer guerras es el motivo real por el cual son enemigos y por el cual también son potencias mundiales así que que te hace pensar que uno es más bueno que otro acaso crees que si fuéramos vecinos de los rusos nos respetarían que te asegura que no ya nos habrían atacado o anexionado a la federación rusa si fuéramos vecinos de los rusos muy seguramente el ejército rojo y la bandera roja ya hubieran ondeado en todos nuestros estados mexicanos lastimosamente esto es la ley del más fuerte siempre se van a aprovechar de los más pequeños y débiles y si fuéramos vecinos de cualquiera de estos tres países muy seguramente cualquiera de ellos ya nos hubiera invadido ahora que ya vimos eso seguramente sabes que una de las virtudes una de las bondades y una de las razones por las cuales la raza humana actualmente es la predominante en todo el mundo es precisamente por esa capacidad de adaptación pues que pasaría si te dijera que eso precisamente lo que está haciendo México durante las últimas décadas al tener al país más poderoso del mundo como vecino lejos de verlo como una debilidad lo empezamos a ver hace algunas décadas como un beneficio ser el vecino del país más poderoso del mundo significa que será muy difícil defenderte de él si quiere atacarte pero ¿te has dado cuenta que países de Sudamérica también envidian que México sea vecino de los Estados Unidos? hay varios videos donde en Sudamérica dicen que México ha crecido y no voltea a ver a Sudamérica porque tiene al lado a los Estados Unidos y sí es cierto ese es el poder de adaptación del mexicano si otros países cruzan medio mundo para llegar a Estados Unidos tú que lo tienes al lado ¿por qué no lo aprovechas? y eso es precisamente lo que ha hecho México actualmente Estados Unidos es el país más fuerte del mundo que nos hace pensar que siendo más débiles en economía en ejército en tecnología y en muchos más rubros le vamos a poder ganar a los Estados Unidos quien te diga que México pone en su lugar o que hace temblar a los Estados Unidos te está mintiendo de hecho si volteas a ver ni Rusia ni China pueden hacer eso contra Estados Unidos así que ¿qué te hace pensar que México que tiene una economía 15 veces más pequeña menos de la mitad de su población un ejército infinitamente más débil que el estadounidense prácticamente no podemos competir en tecnología contra Estados Unidos y que nuestra economía depende en más del 60% de Estados Unidos así que ¿qué te hace pensar que México le puede competir o ganarle incluso a los Estados Unidos? sin embargo ¿qué tal si mejor usamos esa cercanía al país más poderoso del mundo para beneficio propio? ¿qué tal si mejor nos hacemos amigos del país más fuerte y así crecemos juntos? creo que eso es lo más inteligente y eso es precisamente lo que ha hecho México desde el final de la segunda guerra mundial si China o Rusia son tan poderosos entonces ¿por qué buscan día con día traer sus empresas lo más cerca posible de Estados Unidos? si Rusia o China son más prósperos ¿por qué no todo el mundo emigra a esos dos países? porque entonces su propia gente sale de sus países y viene a los Estados Unidos nosotros ya estamos aquí aquí nos puso el destino y no hay vuelta de hoja Estados Unidos ya nos dio el primer golpe pues ahora saquemos provecho de esa cercanía tal como lo comenta el mismo candidato Donald Trump diciendo que México siendo un país tan pequeño le vende más a Estados Unidos de lo que le compramos Número 2 balanza no obstante como bien te menciono al inicio de este video circula mucho en redes sociales y incluso en comentarios y en todos lados de que México le conviene más aliarse con los BRICS que ya dejemos a un lado a Estados Unidos y nos vayamos con Rusia y con China y con Sudáfrica con la India etcétera y que esos países nos van a defender y nos van a hacer que recuperemos los territorios del norte es decir que recuperemos California, Texas Nuevo México Arizona etcétera sin embargo mis hermanos cabe mencionar que es muy fácil decirlo en redes sociales pero en la vida real siempre todo es más complejo es más complicado sin embargo si vamos a analizar las fortalezas y debilidades de cada uno de estos tres países vamos a conocer lo del ejército la economía y muchos otros factores que podrían darnos una idea de con quién nos conviene más juntarnos con los Estados Unidos o con China Número 1 economía según el Fondo Monetario Internacional Estados Unidos es la economía más poderosa del mundo con 27.3 billones de dólares seguido de China en segundo lugar con 17.8 billones de dólares y Rusia en la décimo primer posición con 2 billones de dólares solamente por encima de México que se encuentra en la décimo segunda posición con 1.8 billones de dólares en pocas palabras Estados Unidos seguirá siendo por muchos años más a menos que pase una tragedia económica la economía más poderosa del mundo en el caso de China se ha dicho que en el año 2010 superaría a Estados Unidos y no lo hizo más tarde se dijo que esto sería en el año de 2020 y tampoco lo hizo y que ahora en el año de 2030 China será la superpotencia mundial y que ahora sí superará a los Estados Unidos sin embargo en la vida real la economía china se está desacelerando realmente derivado de su crisis inmobiliaria su crisis de natalidad donde su población está envejeciendo y que cada vez menos países quieren producir en China por lo que aquellos que dicen que China superará a Estados Unidos francamente lo dudo mucho en el corto o mediano plazo y finalmente Rusia no hay mucho que decir su economía es similar a la mexicana así que si eres un poco observador entonces a México con quien le conviene hacer negocios tú respóndeme esa pregunta en la parte de los comentarios número 2 balanza comercial para responder la pregunta anterior vamos a ver rápidamente a quien le vendemos más con quien hacemos más comercio de estos tres países así que vamos a comenzar rápidamente por Estados Unidos a quien en el año de 2023 le vendimos 82.7% de todas nuestras exportaciones por un monto de 490 mil millones de dólares es decir casi una cuarta parte de todo el producto interno bruto mexicano es así como nuestro comercio exterior depende en gran manera de lo que le vende a Estados Unidos por otro lado nuestro vecino del norte nos vende el 42.7% de lo que le compramos a todo el mundo es decir como bien menciona Trump le vendemos a Estados Unidos el doble de lo que le compramos y esto en efecto es un gran negocio en el caso de China es todo lo contrario pues las exportaciones mexicanas hacia China solamente representan un 1.7% del total de lo que compra China al mundo es decir solamente le vendemos 10 mil millones de dólares o sea nada mientras que ellos si nos venden mucho China nos vende el 19.1% del total es decir le compramos 114 mil millones de dólares vendiendo un saldo negativo de 104 mil millones de dólares es decir le compramos mucho a China pero ellos no nos compran nada y eso evidentemente no es un buen negocio y en cuanto a Rusia en el mismo año de 2023 que estamos revisando también salimos perdiendo pues les vendemos solamente el 0.0062% del total de las importaciones rusas o sea solamente les vendemos 37 millones de dólares es decir absolutamente nada mientras que les compramos 58 veces más con un 0.36% de lo que importamos del extranjero es decir les compramos 2150 millones de dólares y solamente les vendemos 37 millones de dólares teniendo un saldo negativo también de 2113 millones de dólares así que como puedes darte cuenta para todos aquellos que dicen que en efecto mejor dejemos a Estados Unidos de un lado y nos vayamos con Rusia y con China porque ellos si nos quieren y ellos si nos van a consentir y ellos nos van a hacer una potencia mundial pues muéstrales las cifras reales de comercio al menos en economía pues Rusia y China ni siquiera les interesa las mercancías mexicanas ni siquiera les interesa comprarnos sin embargo por otro lado del malo de la historia en este caso de Estados Unidos podemos ver que le vendemos el doble de lo que les compramos así que económicamente creo que ya te diste cuenta que para aquellos que dicen que nos vayamos a los BRICS para hacer potencia mundial definitivamente no han visto el panorama completo pues si renunciamos a todo el comercio con los Estados Unidos por las migajas de China y Rusia déjame decirte mi hermano que en unos pocos meses la economía mexicana estaría en completa crisis número 2 poder militar para esto vamos a ver otro punto interesante que circula en redes sociales en las cuales dice que México si salía con China y con Rusia en ese momento va a recuperar California Texas Arizona Nuevo México y que estos países le van a dar todo lo que necesita México para recuperar el norte que perdimos sin embargo que tan cierto será eso pero a ver digamos que México se va a los BRICS y que China y Rusia mandan todo ese ejército para ayudar a México contra Estados Unidos lo cual realmente dudo que pase que China y Rusia manden a todo ese ejército para ayudar a México sin embargo veamos rápidamente según el Global Firepower el poder de cada ejército número 1 tamaño del ejército en el año de 2024 el ejército más poderoso del mundo es Estados Unidos cuenta con el gasto militar más grande del orbe con 832 mil millones de dólares es decir casi la mitad de toda la economía mexicana contando con 124 millones de personas aptas para el servicio militar en caso de emergencia que de hecho si te das cuenta es toda la población mexicana ocupa el primer lugar en poder aéreo del mundo de tanques de transportes primer lugar en misiones especiales primer lugar en buques helicópteros vehículos destructores todo esto sin tomar en cuenta su mayor arma que de hecho es el dólar estadounidense y que también es el número uno en armas nucleares del planeta y el único que las ha usado según este ranking el segundo más poderoso es Rusia pero sin embargo hemos visto como con la ayuda de la OTAN no ha sido capaz de vencer a Ucrania así que en un conflicto real y frontal contra los Estados Unidos en este caso defendiendo a México la verdad es que Rusia no podría vencer por sí sola a los Estados Unidos a menos de usar armas nucleares lo cual significaría el derrumbe del mundo tal cual como lo conocemos en ese aspecto Rusia cuenta con el segundo mayor arsenal nuclear de todo el planeta este país es el tercero que más gasta en industria militar con 109 mil millones de dólares es decir 8 veces menos que Estados Unidos ocupa el primer lugar en artillería barcos submarinos goza de ser el país más grande del mundo y su arma más letal es su propia inmensidad de territorio que sumado a su clima extremo lo hace sumamente difícil de penetrar por lo que si la guerra fuera para defender su territorio es algo muy temible sin embargo Rusia llevando el conflicto hasta América definitivamente no sería su fuerte excepción de las armas hipersónicas finalmente tenemos a China que es el tercer puesto el cual también cuenta con un gran arsenal nuclear es el país más poblado del mundo el país con más militares también cuenta con la fuerza laboral más grande del planeta gastando 227 mil millones de dólares es decir casi una cuarta parte de lo que gasta Estados Unidos siendo el segundo ejército que más gasta en ejército ahora que tienes el panorama global imagínate si a eso le sumamos las bases militares que tiene Estados Unidos por todo el mundo el poder del dólar con el cual controla la banca mundial las empresas de tecnología como Google que están en todo el mundo la autosuficiencia energética que Estados Unidos tiene con sus reservas de petróleo oro minerales agua entre otros recursos naturales así que en conclusión China es un ejército moderno el segundo que más gasta y que tiene como mayor pilar a su gran población sin embargo en la guerra moderna el número de efectivos a diferencia de las guerras de antes de 1800 donde entre más soldados tenía significaba que podías ganar más fácil ahora estamos viendo donde con drones puedes acabar con cientos de soldados y si bien es cierto que el ejército chino es fuerte no se compara al poder estadounidense que si tomas en cuenta que China está rodeada por bases norteamericanas prácticamente no tiene margen de acción Estados Unidos está llevando a cabo un cerco a China en su aproximación militar hacia China es decir si China quisiera defender a México y atacar a América estaría a más de 10 mil kilómetros y primero tendría que vencer las bases y tropas que están en sus fronteras con Japón Corea del Sur etc en ese famoso cinturón chino por otro lado Rusia es verdad que es un ejército temido pero su población es menos de la mitad de la estadounidense su economía es 15 veces menor su inversión en ejército es 8 veces menor y entrar en un conflicto directo con Estados Unidos definitivamente sería el final de Rusia como la conocemos ahora bien lo cierto es que solos ni de chiste podrían vencer a Estados Unidos pero ¿qué tal juntos? ahí de hecho cambia la cosa pero aún así estos dos ejércitos por sí solos no la tendrían fácil contra los Estados Unidos y es ahí donde se complica la situación pues Estados Unidos no está solo a ese inmenso poder estadounidense debe sumarle sus aliados de la OTAN Rusia está rodeado también por aliados estadounidenses en toda Europa la OTAN se está desplegando en el norte a un ritmo acelerado lo que en sí mismo es un fenómeno extremadamente peligroso para todo el mundo y para Rusia en particular así que precisamente por eso es que estos dos países no le han declarado la guerra a los Estados Unidos porque saben que no tienen posibilidades y es por eso que buscan reclutar a más países para juntos hacerle contrapeso sin embargo vamos a retomar la pregunta y todo lo que se maneja en redes sociales donde dicen que México se vaya con los BRICS para que China y Rusia lo ayuden a recuperar sus territorios pues entonces ¿qué pasaría? déjame decirte que China y Rusia no mandarían sus ejércitos lo único que podrían ofrecer sería ayuda tal cual como lo está haciendo la OTAN con Ucrania pues así lo haría China y Rusia con México en ese entonces lo único que mandarían sería armamento y dinero eso sería lo que podrían ofrecerle a México así que supongamos que toda la ayuda llega sin problemas y que Estados Unidos no las intercepta y supongamos también que Estados Unidos no hace nada al respecto y decide esperar a que México ataque y también supongamos que Estados Unidos no rompe relaciones con México antes de todo esto y doblega su economía también supongamos que México arma a sus soldados con armamento ruso y chino y nos mandan dinero y comenzamos una guerra contra Estados Unidos entonces ¿qué te hace pensar que México con sus 15 mil millones de dólares de inversión podrá contra los 830 mil de Estados Unidos? ¿qué te hace pensar que si todos fuéramos a la guerra exceptuando los niños y ancianos juntaríamos entonces 50 millones de mexicanos y fuéramos contra los 124 millones que tiene Estados Unidos? ¿tú crees que México podría ganarles? es más mis hermanos para responder esa duda de con quién nos conviene más estar si con Estados Unidos o con Rusia con los BRICS etcétera vamos a ver el ranking de los 10 países más ricos de todo el planeta y vamos a ver quiénes son aliados de los BRICS y quiénes son aliados de los Estados Unidos de hecho la primera economía del mundo es Estados Unidos con 28 millones de dólares la segunda sería China con 19 billones de dólares Alemania sería la tercera siendo aliada de los Estados Unidos con 4.7 billones de dólares Japón sería la cuarta aliado de Estados Unidos con 4.3 billones de dólares la India sería la quinta con 4.1 billones de dólares y cuenta con la población más grande del planeta por lo que la India será un país fundamental en próximos años decantando la balanza para uno u otro lado aunque cabe agregar que la India y China durante las últimas décadas han estado enemistados con disputas fronterizas en la sexta posición tenemos al Reino Unido siendo un claro aliado de los Estados Unidos contando con un PIB de 3.6 billones de dólares en la séptima posición tenemos a Francia otro aliado estadounidense que cuenta con un PIB de 3.2 billones de dólares en la octava posición tenemos a Italia también siendo un aliado de los Estados Unidos contando con un PIB de 2.3 billones de dólares en la novena posición tenemos a Brasil que a diferencia de los anteriores es un claro aliado de China siendo también uno de los países que más ha crecido en los últimos años colándose en el top 10 mundial y finalmente la décima posición tenemos a Canadá según datos del Fondo Monetario Internacional es la décima posición mundial con una economía de 2.2 billones de dólares siendo evidentemente un claro aliado de los Estados Unidos dejando fuera de la lista a Rusia así que como puedes darte cuenta de los 10 países más ricos del mundo 7 son aliados de Estados Unidos y 3 del bloque de los BRICS aunque cabe mencionar que la India es un caso especial así que estadísticamente es más fácil ser rico siendo aliado de los Estados Unidos que del bloque de los BRICS aunque por otro lado los 3 casos de los BRICS han sacado de la lista a otros países que históricamente habían estado en la lista aliados de Estados Unidos así que como puedes darte cuenta eso de aliarse con los BRICS para que nos hagan potencia y recuperemos nuestros territorios es más parecido al telegrama Zimmerman de los alemanes del año 1917 de lo que te imaginas pues los BRICS no nos ven como hermanos ni aliados de sangre sino como carne de cañón que debilite a los Estados Unidos pero que en el camino quedemos devastados es por eso que cuando te digan que Estados Unidos nos debe respetar y que si quiere terminar las relaciones que no tenemos nada que perder contra los Estados Unidos entonces diles que te den los datos donde México no depende nada de los Estados Unidos datos en los cuales históricamente China o Rusia nos hayan hecho ricos datos donde realmente haya posibilidades reales de no tener nada que ver con los Estados Unidos sin tener secuelas ya que debes de saber que desde el año de 1950 año en que nos hicimos aliados de los Estados Unidos hubo un crecimiento en el país que no habíamos tenido nunca antes y desde el año de 1994 donde se firmó un tratado comercial importante con el país más poderoso del mundo desde ese entonces la economía mexicana se ha multiplicado por 5 pues en el año de 1993 el Producto Interno Bruto mexicano era de solamente 400 mil millones de dólares y hoy en día es cercano a los 2 billones de dólares casi entrando al top 10 mundial y ese crecimiento crees que fue gracias a China o Rusia pues hasta este punto ya te mostré con datos reales cuánto nos compran estos dos países y de dónde proviene todo ese crecimiento adicional a ello no podemos dejar pasar por alto lo que querramos o no tenemos más en común con Estados Unidos con nuestro vecino del norte que con China o Rusia en Estados Unidos viven casi 50 millones de mexicanos en el vecino del norte se consume comida mexicana aprenden de nuestra cultura poco a poco se enseña español en las escuelas muchos gringos aprecian la cultura mexicana que ya aparece en televisión en telenovelas de Estados Unidos en la lucha libre de Estados Unidos también hay mexicanos en la UFC hay mexicanos hay mexicanos en la NFL también hay políticos diputados y senadores de origen mexicano y de la misma forma hay millones de estadounidenses viviendo en México aquí nos enseñan inglés en la escuela consumimos la NFL nuestra liga de fútbol rivaliza con la estadounidense muchos reciben remesas en dólares de paisanos en Estados Unidos haremos un mundial en 2026 con los vecinos del norte cada vez se escucha más sobre una integración económica entre estos tres países de América para crear un superpoder que no tenga rival en el mundo cada vez más empresas estadounidenses ponen su pie en México y dan empleo a miles de mexicanos así que hasta este punto del video yo te preguntaría a ti que estás viendo esto donde prefieres que esté el epicentro del desarrollo global prefieres que esté en América o prefieres que esté en Asia prefieres que la potencia mundial sea tu vecino y esté en el norte o prefieres que la potencia mundial esté en China y todo el desarrollo se lo lleven a China a Asia a Rusia hasta este punto debemos de entender que sí en efecto Estados Unidos necesita mucho de México mucha de su mercancía proviene de México somos su mayor aliado comercial pero también tenemos que entender que esto es una relación de respeto mutuo así como Estados Unidos nos compra también nosotros tenemos que entender que si es nuestro mayor cliente entonces hay que procurar cuidar esa relación ¿por qué? porque es economía porque de esa forma México ha crecido si ya estamos viendo cómo para poder crecer y ser potencia mundial tienes que ser aliado de los Estados Unidos ¿por qué entonces queremos aliarnos contra aquellos con los cuales no nos van a ofrecer nada? no nos compran mercancía no nos pueden ayudar en un conflicto armado es por eso mis hermanos que tenemos que entender que podemos crecer los dos juntos tenemos una simbiosis en la cual si a Estados Unidos le va bien a mí también entonces voy a procurar que me vaya bien a mí procurar también cuidar a Estados Unidos que le vaya bien y de esa forma los dos vamos a crecer créanme mis hermanos que así solamente México podrá entrar al top 10 de las economías mundiales sin embargo hasta este punto mis hermanos ustedes pónganme la parte de los comentarios qué opinan al respecto les gustaría más que México se alíe con los BRICS o que se alíe con los Estados Unidos dónde creen que nos vaya mejor con los BRICS o con los Estados Unidos todo eso déjenmelo saber en la parte de los comentarios vayan a seguirme a Instagram recuerden que estamos como Mr. Cracks si llegan hasta este punto del video les agradezco bastante recuerden mis hermanos que todos somos hermanos y nos vemos para la próxima buena vida chao chau